Doctor, pelo rizo orejero y Luis Francisco Marín Ay hombre Que linda la vida, que bello es tu amor Llena de ilusión, a mi vida llego Siempre nos quisimos, no había condición Que todo lo malo de mi lo cambio Y ahora tú vuelves Vuelves conmigo a sembrar la ilusión Yo fui sincero al brindarte mi amor Siempre quería para ti lo mejor Y ahora tú vuelves Vuelves conmigo a sembrar la ilusión Yo fui sincero al brindarte mi amor Siempre quería para ti lo mejor Fue aquel colegio un capullo de amor Que vacaciones tan lindas dejó Donde recuerdo que aquel profesor Nos hace a cuarto pa' vernos los dos Donde recuerdo que aquel profesor Nos hace a cuarto pa' vernos los dos Conservo tu imagen, tu pelo, tu risa Siempre en cada noche en mis sueños estás Yo nunca he cambiado, tú sigues en mí Porque tú me amas, yo sé que es así Rafael, Israel, Guillén, Carlos, Agosta Los consentidos de Elizabeth y Frujil Genial parado y sus amigas Seguidora de siempre Pregunto, no entiendo qué hicimos los dos No encuentro, no encuentro clara explicación Nuestro juvenil amor no terminó Un verano de problemas lo marchito No te he perdido Siempre estaré esperando por ti Una derrota jamás es el fin Hoy siento miedo que te hagan sufrir No te he perdido Siempre estaré esperando por ti Una derrota jamás es el fin Hoy siento miedo que te hagan sufrir Fue aquel colegio un capullo de amor Que vacaciones tan lindas dejó Donde recuerdo que aquel profesor Nos hace a cuarto pa' vernos los dos Donde recuerdo que recuerdo que aquel profesor Nos hace a cuarto pa' vernos los dos Conservo tu imagen, tu pelo, tu risa Siempre en cada noche en mis sueños estás Conservo tu imagen, tu pelo, tu risa Siempre en cada noche en mis sueños estás Y nunca he cambiado, tú sigues en mí Porque tú me amas, yo sé que es así Y nunca he cambiado, mi amor Yo nunca he cambiado, no, no Luis Fernando Patiño Muchas gracias, compadre